Veamos los pasos a seguir para actualizar nuestra consola Digico S21. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de Digico y descargar la nueva actualización. Luego en la carpeta raíz de un USB debemos copiar el archivo. Yo voy a usar este pendrive que fíjense que tiene escenas y un montón de otras cosas. Luego en la consola vamos a apagarla, insertamos el pendrive. Vamos a presionar el botón de vista general que se ve en pantalla y vamos a encender la consola. Mantenemos apretado este botón unos 5 segundos y soltamos y va a empezar a actualizar sola. ¡Gracias! 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 Una vez que finalice el proceso vamos a corroborar que la versión es la nueva versión. En este caso es la 2.1, ahí lo vemos en pantalla, que sí actualizó. Estas dos son funciones nuevas que tiene la consola. Nuevamente vamos a apagar la consola, sacamos el USB y la volvemos a prender y ya tenemos la actualización lista. ¡Gracias! 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 Gracias.